¡Suscríbete al canal! Y la pregunta número 1 es dejada por Budachat que nos dice buenas tardes Poke y saludos de paso, muchos saludos. Mi pregunta es ¿de qué crees que tratará el siguiente arco del manga? ¿Crees que van a recurrir al tema divino con los dioses y los demás universos y eso? ¿O si usarán ideas pasadas para los arcos de super como fue la idea de traer a Broly, a los supremos Kayo y ahora a Granola que es casi una nueva versión de Babi? Y creo que honestamente eso es lo interesante de Dragon Ball Super actualmente, es que hay muchísimos rumbos hacia donde ir. Como tú lo mencionas podrían seguir explotando el tema divino y de los dioses y los ángeles que todavía no hemos visto al 100%, de hecho sabemos que hay peleadores extremadamente fuertes que todavía ni siquiera conocemos, y por otro lado también estamos observando esta parte de readaptar GT o algo por el estilo, así que Dragon Ball Super tiene para rato y con muchas opciones. Hablando específicamente de la continuidad de todo esto, yo creo que el tema de los ángeles y los más fuertes de todos los universos va a ir prácticamente para el final de super, por lo que por ahora tal vez se explore un poco más al respecto de Broly y algunos otros temas todavía dentro del universo 7, pero honestamente hay muchísimas opciones. Y bueno la segunda pregunta de Budacha nos dice ¿con la escala de poder crees que Goku alcanzará una nueva fase o solo perfeccionará el ultra instinto? Y bueno en este arco creo que si vamos a ver el ultra instinto perfecto o el ultra instinto propio de Goku, pero no niego la posibilidad de que en un futuro sigamos viendo más transformaciones, ya que como lo dije hay guerreros todavía extremadamente poderosos que no conocemos y que posiblemente tengan técnicas desconocidas con las cuales se pueda llegar a un próximo nivel. Además una de las piezas claves de Dragon Ball son las transformaciones, por lo que se me haría muy difícil creer que no habrá más en un futuro. El único problema que sí veo es que se están terminando los colores, por lo que tendrán que ser muy creativos a la hora de mostrarnos sus diseños. Pero bueno continuamos con la pregunta número 2 que es de Norm Ren y nos dice Saludos Pokedra, muchos saludos. ¿Crees que sería necesario entrar a un arco de dioses de la destrucción? Ya que prácticamente ya van dos arcos y una película donde se han visto en total 4 personajes que superaron a los protagonistas, siendo que estos ya casi estaban a la par de los dioses. Y bueno esta pregunta se me hace muy interesante, aunque un tema que me llama la atención es que el poder de los dioses de la destrucción se ha ido modificando a lo largo de que la trama de Dragon Ball Super se extiende. Es decir, en un principio se había comentado que Goku en Super Saiyajin Dios, el estado base, estaba más o menos a un 60 o 70% de builds. Pero conforme ha avanzado la historia del manga nos hemos dado cuenta que eso era una completa tontería, ya que realmente builds tiene un poder abrumador, siendo uno de los dioses de la destrucción más poderoso de todos. De hecho actualmente la comparativa con builds es básicamente un vellito en estado blue, por lo que creo que incluso ahora Goku y Vegeta todavía no alcanzan el nivel de builds, alguien que es capaz de manejar tanto el Mega Instinto como el Ultra Instinto, por lo que a mi parecer todavía faltan algunos arcos para que veamos más involucrados a los dioses de la destrucción. Aunque como lo mencionas creo que algunos villanos ya podrían darle batalla a builds y sería bueno verlo intervenir seriamente en alguna batalla, pero ya veremos. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 3 que es de Rae número 16 y nos dice ¿Qué tal bro? Mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que el último arco de Dragon Ball Super tenga que ver con los dragones malignos como en GT? Y bueno, esta teoría acaba de surgir hace poco tiempo y la verdad es que le veo muchísimas posibilidades de que llegue a ocurrir. Como ya se nos había mencionado antes, al parecer se está tratando de hacer una especie de readaptación de GT. En primera instancia con Granola estamos viendo algo parecido a lo que pasó con Babi, es decir, alguien que busca venganza contra los Saiyajins y posiblemente también lleguemos a ver algo similar a los dragones malignos. Esto debido a una frase que Monite mencionó en el capítulo más reciente mencionando que él casi comete un error ya que el hecho de pedir deseos egoístas solo trae la destrucción. Siendo esta la base del arco de los dragones malignos. El hecho de llevar las esferas del dragón al límite de lo que puede resistir hablando en cuanto a cantidad de deseos. En este caso básicamente sería aumentar el número de deseos egoístas o que sean pedidos por seres malignos. Y sin lugar a dudas creo que esta temática puede llegar a explotar en algún futuro cercano. No estoy seguro si directamente vaya a ser el final de todo Dragon Ball ya que como lo mencionas sería algo así como repetir GT por lo que a mí me parece más probable que tengamos un arco intermedio similar a este. Pero creo que las posibilidades de que ocurra son bastante altas. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 4 que es de Juan Jesús Acosta García y nos dice ¿Qué onda? Vaya aquí mis preguntas. ¿Qué onda Juan Jesús? Y nos dice ¿Cuál crees que será la utilidad del Android 7.3 en esta o futuras sagas? Además de usarlo para ver sus recuerdos. Relativo a lo último ¿Crees que esta especie de parásito que se adhirió a sus restos será relevante? ¿O se volverá un recurso desperdiciado junto con 7.3? Y bueno, respondiendo a esta situación la verdad es que con la aparición de 7.3 yo llegué a creer que este podría levantarse como un villano muy importante para Dragon Ball Super. Aunque como lo mencionas después pasó a segundo plano. Aún así su capacidad es realmente interesante ya que puede copiar el poder de los demás y al parecer no importa que tan poderoso sea aquel ser al que se lo copia. Por lo que si se usa adecuadamente 7.3 podría llegar a convertirse en un villano realmente impresionante. Imagínense que pudiera llegar a copiar el poder de Bills o del mismo Whis. Finalmente podríamos ver a Goku y Vegeta enfrentándose a alguien con el poder de Bills sin que tenga ninguna restricción. Podría ser bastante interesante. Y personalmente me encantaría que se nos mostrara un arco con este villano principal. Por otro lado hablando del parásito que mencionas creo que esa podría ser la clave del resurgimiento de 7.3. Pero bueno solo nos faltaría esperar. Por otro lado Juan Jesús también nos dice ya por último ¿Crees que Monite realmente deseó el bienestar de Goku y Raditz? ¿Cómo lo quería Bardock? ¿O crees que el deseo tuvo que ver con el power up que sufrió Bardock al final de la pelea contra Gas? Y bueno directamente no creo que haya tenido nada que ver con el power up de Bardock. Ya que si fuera así el aumento de poder debió haber ocurrido antes de que Monite apareciera para protegerlo. Pero ocurre después de esto. Por lo que básicamente el power up de Bardock tiene un origen diferente. La verdad es que he visto teorías muy interesantes al respecto. Pero ya veremos la resolución en el próximo capítulo. Por otro lado si creo que podría ser posible que el deseo de Monite fue desear el bienestar de Goku y Raditz. Al menos como lo dijo Bardock hasta que crecieran. Por lo que directamente podría ser posible que tanto Goku como Raditz no podían morir durante su niñez y estaban completamente protegidos. Esto le quitaría un poco el drama a Dragon Ball original. Pero aún así creo que es una posibilidad muy interesante. Y bueno ahora continuamos con la pregunta número 5. Que es de Juan Diego Ramírez Valencia y nos dice Hola Pokedrak ¿Cómo estás hoy? Estoy muy bien. Y tengo una pregunta muy interesante. Si en algún punto de la historia del arco Goku aún si no logra controlar el ultra instinto y decide teletransportarse al planeta de Broly. Para que este ayuda a derrotar a Gas y sus aliados como te imaginas la pelea entre Gas y Broly. Y como sería el resultado final. Saludos amigo mío. Muchos saludos. Y bueno la verdad es que creo que todos estábamos deseosos de ver la aparición de Broly y enfrentar a Gas. Lamentablemente yo creo que el momento perfecto para esto era cuando Goku y Gas estaban teletransportando. Creo que habría sido genial que Goku lo llevara al planeta de Broly. Donde pudimos haber tenido este épico enfrentamiento. Aún así todavía no descarto que podamos ver este combate. Ya que a mi parecer el tema de Gas todavía se va a alargar mucho. Ya que creo que la trama es bastante profunda. Incluso posiblemente llegue a aparecer Freezer. Para revelar aún más misterios al respecto. Ahora sí hablando de la pelea directa de Gas contra Broly. Y creo que en primera instancia claramente Gas sería mucho más fuerte que Broly. Y la clave estaría en cómo pelear a Gas. Ya que sabemos que el poder de Broly sigue creciendo indiscriminadamente. Por lo que si Gas decide ponerse a jugar con él. Poco a poco Broly podría irse recuperando. Y de hecho por lo que hemos visto de Gas. A pesar de que sí es algo salvaje y destructivo. Creo que alargaría la pelea lo suficiente para que Broly pudiera darle batalla. Y honestamente me encantaría ver a Broly fuera de control contra un Gas en modo bestia. La verdad es que sería una completa batalla de titanes. Y sin duda alguna sería espectacular. Pero bueno esperemos verlo próximamente en el manga. Ahora continuamos con la pregunta 6 que es de Revers. Y nos dice. Buenas poques es la primera pregunta que hago. Y tuviste suerte. ¿Crees que la transformación de Vegeta va a seguir evolucionando? Ya que él mismo dijo que no podía ser tan despiadado o algo por el estilo. Porque tenía gente a la que querer. Y bueno desde mi perspectiva. Creo que la evolución de Vegeta va a ser similar a la de Goku. Es decir tiene una técnica que se adapta de manera general a sus habilidades. Pero aún así Vegeta tiene que hacerla completamente suya. Así que efectivamente Vegeta todavía va a poder evolucionar con esta técnica. Hay que recordar que Vegeta todavía es un novato en el mega instinto. Por lo que sin duda alguna le falta manipular mejor esta técnica. Y creo que va a sacarle muchísimo provecho en un futuro. Por lo que sin duda alguna Vegeta va a llegar a ser muchísimo más poderoso. Y bueno ahora pasamos con la pregunta de José Manuel MH que nos dice. Buenas poquedra mi pregunta es. ¿Cuál técnica divina crees que sea más poderosa? ¿El ultra instinto o el mega instinto? Un saludo y gracias por tan buenos videos. Muchos saludos. Y bueno la verdad es que creo que ambas técnicas son bastante impresionantes. Y obviamente el poder de las mismas depende mucho del portador. Y del dominio que se llegue a tener de ella. Pero específicamente hablando de la técnica yo diría que por pura lógica el ultra instinto debería ser superior al mega instinto. Esto porque el ultra instinto es la técnica de los ángeles aquellos seres extremadamente poderosos. Mientras que el mega instinto por lo que hemos visto le pertenece a los dioses de la destrucción. Por lo que en términos generales el ultra instinto como técnica debería superar al mega instinto. Y como dije ya posteriormente dependerá del usuario y que también se adapta a esta técnica el poder de cada individuo. Pero como técnica creo que el ultra instinto es superior. Y ahora pasamos a la última pregunta que es de Miguel C. Y nos dice hola Poké saludos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién crees que sea el que termine derrotando a Gas? De nuevo Goku o crees que le ceda en el protagonismo a Granola o Vegeta. Y bueno la verdad es que esta pregunta es muy interesante. De primera instancia la lógica nos podría indicar que Goku es el que tendría que derrotar a Gas. Obviamente logrando el ultra instinto propio. Pero creo que esto no va a ser así. A mi parecer podría ser que la victoria sea conjunta. Ya que se me haría muy difícil que Granola no participe en esta derrota. Por lo que yo creo que él va a regresar. Como ya lo teorizamos en otras ocasiones. También sería espectacular que le llegaran a dar a Broly esta batalla. Pero aún así yo pienso que Goku lo va a debilitar. Y posiblemente al final con la ayuda de Vegeta y Granola logren derrotarlo. Aún así cualquier cosa podría ocurrir. Y la verdad es que me muero de ganas de ver el próximo episodio. Pero bueno de esta manera hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Carlos RT Rocha, Emanuel Castro, Paul X29, Ernesto Albornoz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Lestad Dalmora, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora estoy sin nada más por añadir. Adiós.